¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este Teatro Góngora. Cuando no hay diálogo, hay desafío. Ángel Gabilondo lo dijo aquí, en este foro que culmina en esta jornada de domingo. Y eso es lo que buscaba este congreso, mantener espacios para la conversación y para el aprendizaje. Las jornadas comenzaron el viernes, donde entre otros Javier Solana y María Blasco repensaron el sistema educativo. Baltasar Garzón, Íñigo Errejón, Manuel Rivas y Juan Cruz también empezaron hablando de conflictos y acabaron irremediablemente en la conversación sobre Cataluña, como nos ocurre también a casi todos en cualquier ámbito. El testimonio de Joana Sigur Dardotir fue tan profundo como la ovación que recibió al finalizar su intervención. La España vacía, el papel del periodismo, el Congreso de la Sabiduría y el Conocimiento, va a finalizar con esta conversación que mantendrán ahora Bernardino León Gross, José Luis Rodríguez Zapatero, Antonio Garrigues Walker y Asisa Benani, en conversación con Teodoro León Gross. Fronteras líquidas, nuevas estrategias de seguridad en el espacio clave del Mediterráneo. Alguno de los asistentes nos ha preguntado cómo volver a escuchar lo que ha pasado aquí. Lo tienen todo ya en Radio Córdoba, todo lo que ha ocurrido hasta el momento. Y mañana también podrán acceder ahí a todo el material audiovisual, a los vídeos de las conferencias que han sido grabados con la colaboración de nuestros compañeros de Procono y que estarán ahí también, en nuestro canal de YouTube en Radio Córdoba.es. Muchas gracias por asistir y gracias por compartir con nosotros estos tres días. Les dejamos con la clausura. Buenas tardes. Efectivamente, llegamos a la sesión final de este retablo de reflexiones que por tercer año consecutivo nos convoca a Córdoba, una ciudad que bien merece ser capital de la reflexión, de la sabiduría y el conocimiento del diálogo intercultural, aunque en este caso convocados bajo el rótulo del desorden del mundo. Yo tengo la sensación, cuando llegamos a esta sesión final, de que realmente recogemos, por así decirlo, todos los desafíos que nos han ido planteando los ponentes a lo largo de estos tres días. Porque reflexionar sobre la seguridad, sobre el espacio mediterráneo, sobre geopolítica, en definitiva, que es la clave que marca esta mesa. Inevitablemente es hablar sobre educación, que fue la primera mesa del viernes. Si ustedes se fijan, cada vez que hablamos de cualquier otro tema, terrorismo, de política, de desigualdad, de economía, terminamos siempre hablando de educación. Inevitablemente terminamos hablando de educación. La segunda mesa fue sobre derechos humanos, que estará muy presente hoy también. Los derechos humanos, aquí en Occidente estamos hablando ya de la cuarta generación de derechos humanos, pero a menudo nos olvidamos de que son precisamente humanos y no deberían identificarse con la burbuja occidental, donde, ya digo, en efecto estamos en la cuarta generación. Se habló de género, a pesar de que ayer por la tarde pudiera quedar la sensación de que la brecha de género no había tenido presencia en el Congreso, claro que sí, con la presidenta Sibutadotir, que lo hizo en una brillante conferencia. Se habló de migración. Yo hablaba con don Antonio Garrigues Walker de que inevitablemente hablar del espacio mediterráneo y hablar de nuevas estrategias de seguridad pasa por hablar de movimientos migratorios, por supuesto, y del suicidio demográfico que experimenta Europa y muy particularmente España y que, como se dijo ayer, asombrosamente somos muy poco conscientes de ese suicidio extraordinariamente dramático y, por supuesto, de periodismo. En tiempos de la posverdad ha tardado muy poco en aparecer la palabra posperiodismo. Es una palabra muy inquietante. Parece como si tuviéramos que inventar una narrativa para esa nueva posverdad en la que el relato riguroso de los hechos ya no sea relevante. El periodismo es siempre necesario y, desde luego, ahora, tanto como en cualquier otro tiempo pasado, es absolutamente imprescindible. Quiero decir que la mesa de hoy asume todos los temas, los que se han planteado en este Congreso y los que nuestros ponentes quieran introducir. Y, desde luego, este panel de ponentes garantiza que será una sesión extraordinaria. Yo les agradezco mucho que nos acompañen, presidente Zapatero. Les voy a ahorrar una biografía extensa. No vamos a mencionar dónde estudió derecho el presidente Zapatero, que en el año 86 fue el diputado más joven. Ustedes lo saben todo sobre él. Saben que fue el presidente español durante dos legislaturas y que, después de pasar por el Consejo de Estado, se incorporó a la Fundación Diplomacia Cultural, la Fundación Alemana como presidente del Consejo Asesor y su trabajo en Venezuela, que conocen bien. Bienvenido, presidente, y muchas gracias. Asisa Benani, madame Benani. Ha sido ministra de Cultura, de Educación Superior en Marruecos, embajadora permanente de su país en la UNESCO. Presidió el Consejo Directivo de UNESCO al comenzar el siglo XXI y es una mujer, aparte de una gran formación académica, de una extraordinaria formación académica que lee en estudios hispánicos, es una brillante hispanista que le ha llevado a obtener doctorados honoris causa en Granada, en el León. Ella ha promovido una fundación de amistad marroquí española que es muy relevante en la mirada que buscamos hoy del espacio mediterráneo. Bienvenida. Muchas gracias a don Antonio Barríguez Walker. Lo conocen bien, es un hombre necesario en cualquier mirada del último medio siglo español. Ha sido presidente del despacho Barríguez durante medio siglo, pero es también un hombre extraordinariamente implicado en la vida pública. Tuvo una iniciativa, tuvo iniciativa política con el Partido Reformista, pero en cualquier caso, en los últimos años, lo hemos visto también desde la Asociación Mundial de Abogados, la Fundación de Amistad Estados Unidos, la Fundación Estados Unidos España. Ha sido promotor del capítulo nacional de transparencia internacional. En fin, tiene una actividad muy importante. Bienvenido, muchas gracias. Y finalmente, Bernardino León, ya lo saben, es uno de los principales, de los más prestigiosos diplomáticos en el entorno mediterráneo, donde ha sido diplomático español en países como Argelia o Grecia, pero también representante de la Unión Europea en las conversaciones de paz de Oriente Medio, representante especial de la Unión Europea para la Primavera Árabe, representante especial de Naciones Unidas para Libia durante las conversaciones de paz. Ahora dirige una academia diplomática en Emiratos Árabes. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, yo no quisiera, decía, marcar. Es un diálogo muy amplio y, por tanto, será interesante no lo que yo les pida que digan, sino lo que ustedes puedan decirnos. Y, por tanto, yo no quiero marcar con un guión estricto la mesa. Aquí se ha dicho, al menos en un par de ocasiones, se ha hecho referencia durante este fin de semana, aquella frase de Benedetti de cuando teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas. Evidentemente, las preguntas cambian constantemente. Y la clave a veces, el matemático, a mí me gusta mucho esa referencia, dice, que no siempre se pueden tener las respuestas, no es fácil tener las respuestas adecuadas, pero lo que es imprescindible es tener las preguntas adecuadas. Seguramente, lo primero que necesitamos es saber qué tenemos que preguntarnos. Después del atentado de Barcelona, ha vuelto a irrumpir una visión excesivamente simplificada, excesivamente rudimentaria de los problemas de seguridad en el Mediterráneo, asociados a la referencia del yihadismo, que reducen un asunto complejo. Yo les invito, si no tenemos las respuestas, a que nos digan cuáles son las preguntas adecuadas que tenemos que hacernos para entender un problema de dimensión global y que, evidentemente, tiene que ir más allá de los volardos con los que se pueda proteger una calle de una ciudad española. Presidente. Muy bien, muchas gracias, Teodoro. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Tiene mérito un domingo a estas horas y en una ciudad como Córdoba tan atractiva que hayan tenido la molestia de venir a escucharnos. Por tanto, se lo agradezco especialmente, igual que a la cadena SER, por esta iniciativa de debate y de reflexión, que es uno de los espacios absolutamente imprescindibles para lo que ha de ser una conversación social, abierta y que nos aporte alguna. El tema que nos convoca tiene una amplitud muy evidente. Yo diría tres consideraciones al respecto. Uno, es verdad que tenemos en este momento un fenómeno de recurdecimiento de la violencia en forma de terrorismo y en forma de terrorismo yihadista. No supone ese recurdecimiento que a lo largo de la evolución, afortunadamente, de la civilización, la violencia política se vea incrementando, porque llevamos más de medio siglo, a partir de la mitad del siglo pasado, que afortunadamente el número de guerras, a pesar de lo que aparenta, se ha reducido notablemente. El número de muertes violentas en el mundo se ha reducido y ya no digamos si contemplamos la perspectiva con más tiempo con lo que fue todo el siglo XX. Por tanto, primero, siempre esa perspectiva, que nos parece que cada momento que vivimos es un momento más difícil, con más violencia. Bueno, es verdad que ahora hay un incremento del terrorismo, sobre todo en Europa, pero que la perspectiva tenemos que tenerla en ese sentido, igual que con la posverdad y las fake news que ahora parece que proliferan. Sin embargo, yo siempre he visto noticias falsas en toda mi vida, las he visto en muchas ocasiones y ahora tienen más, se multiplican porque la red multiplica todo, pero es un fenómeno parecido. Diría que hay dos consideraciones importantes, como les decía, primera, esta reflexión global, pongamos la perspectiva. Segundo, para Europa, para España, la mirada mediterránea es una mirada incompleta en este momento, decisivo en lo que sucede en Oriente Medio, en lo que sucede en el norte de África, en lo que sucede en el mundo árabe. Es una mirada incompleta y que debería de tener un liderazgo europeo más intenso. Es verdad que hay razones que explican por qué la vocación natural de relación, de política en todos los ámbitos de Europa, que debería de ser hacia el Mediterráneo, no lo ha sido excesivamente. Hay razones, hay razones objetivas. Primero, que Europa tiene una crisis clara de crecimiento. Europa se encontró con la caída del muro, integró, el azar determina la historia tanto como la conspiración, no tengan ninguna duda. Integró a toda Europa del Este y más allá del Este y, bueno, como hemos visto, ha atravesado un proceso difícil, difícil. Yo creo que le quedan todavía un par de décadas de recuperación de su visión estratégica como gran proyecto de unión de países y dejó a un lado el Mediterráneo. La prueba de ello es el cambio del proceso de Barcelona a la Unión por el Mediterráneo, que no fue más que un escudo defensivo para impedir el avance de la entrada de Turquía en la Unión Europea. Factor para mí decisivo de todo lo que estamos viviendo, elemento de reflexión que habrá que poner encima de la mesa antes o después, porque ahí sí se decidió en gran medida si Europa era una Europa abierta y ahí sí se lanzó un mensaje muy preocupante al mundo musulmán, porque muchos países, desde luego en Turquía se interpretó que ese cerrar la puerta a Turquía para entrar en la Unión Europea era por su carácter de país musulmán. Eso es así y tenemos que afrontarlo. Segunda consideración, por tanto, primero, Europa debe, esperemos que una vez que la crisis se recupere, debe volcar más la mirada hacia el Mediterráneo, hacia el mundo árabe, al norte de África. Tenemos dos países para apoyarnos, básicamente, en ese proceso, que son Marrocos-Túnez, Túnez-Marrocos. Yo creo que son las dos grandes plataformas a través de las que Europa debe de concertar procesos de apoyo a estabilidad en todo el mundo árabe y a cambios democráticos. Segunda consideración, Oriente Medio sigue, después de décadas, en una situación de gravísima inestabilidad. Bueno, hemos vivido diversos procesos bélicos. Afganistán, Irak, Siria han resuelto pocos problemas, más bien han creado más problemas objetivamente. En fin, quiero invocar algunos argumentos históricos. Seguramente las grandes potencias tendrán que volver también de esta lección, de la mirada. Bueno, ha habido lecciones de la primera a la segunda guerra mundial, creo que también se aprendió alguna lección. Habrá que aprender lecciones de las intervenciones militares en Oriente Medio y habrá, y con esto quiero dejar el apunte de esta segunda consideración, habrá que partir de una idea. Siempre he pensado y me ratifico en que mientras no haya una solución al conflicto palestino, no veremos un horizonte de estabilidad, de pacificación y de nueva relación en Oriente Medio con buena parte del mundo árabe y musulmán. En fin, si tuviera que decir, bueno, dentro de todos los graves problemas que hay en esa zona para la cooperación a la seguridad, evidentemente está Siria, está Irak, está el problema de la división del mundo musulmán entre chií, sunitas, pero yo diría, mientras no vayamos al tumor primario, al tumor primario, que es el problema palestino, que es el que alienta y ha alentado en gran medida todo el radicalismo, será muy difícil que podamos afrontar una solución. Entonces, bueno, es verdad que hay conflictos, a nosotros nos parece que el conflicto palestino-israel es un conflicto, pues ya muy, muy, en fin, muy agotado, en cuanto se ha intentado muchas veces, se ha intentado muchas veces en la perspectiva de la historia, pero no es tanto el tiempo. Debemos de confiar en que en algún momento la comunidad internacional, la comunidad geopolítica internacional, que cabalga a un ritmo más lento de lo que es el proceso de globalización, objetivamente, tome conciencia de que la prioridad es abordar el conflicto Israel y Palestina. Yo diría esos dos apuntes. La Unión Europea debe, ahora que parece, hoy hay elecciones en Alemania importantes, que parece recuperar un poco de estabilidad, los británicos han decidido lo que han decidido, haya ellos, creo que se equivocan, pero Europa debe mirar hacia adelante y volver la mirada al Mediterráneo y, en segundo lugar, en la comunidad geopolítica internacional a la comunidad geopolítica internacional a afrontar el problema palestino. Gracias. Asisa, esta es la mirada de quien ha presidido un gobierno de un país europeo, con una mirada especialmente dirigida hacia el sur, hacia el Mediterráneo, pero no se puede abordar esta cuestión sin, digamos, tener la mirada desde el Mediterráneo sur, desde el otro lado del Mediterráneo. Eso sería un error, ¿no? Y todas las estrategias en el Mediterráneo pasan precisamente por incorporar a los actores del Mediterráneo sur, donde Marruecos, como ha dicho el presidente Zapatero, el señor Zapatero, es un actor fundamental, un actor clave. ¿Cuál sería la perspectiva marroquí en este momento? Buenos días. Primero quisiera hacer una pequeña consideración breve sobre el Mediterráneo, el hecho de Gibraltar. A través de la historia, este lugar del mundo, que ha sido calificado de ombligo del mundo, del centro del planeta, de enlace entre tres continentes, ha vivido momentos de gran convergencia y otros de divergencia. Hoy, después de la unión de Europa, de la caída del muro de Berlín, y lo dijo Goystisolo y otros, el estrecho de Gibraltar pasó a ser la frontera, la zona de fractura, entre un norte y un sur. Un norte más avanzado desde el punto de vista tecnológico, científico, industrializado, etcétera, político, y un sur con muchas deficiencias en estos dominios, con una serie de problemas no resueltos, como lo ha dicho el señor presidente, y entre ellos el problema palestino, que alimenta mucha violencia y focaliza mucho la labor de los movimientos terroristas. Y eso alimenta frustraciones, rencores por parte de una juventud que además tiene problemas socioeconómicos, etcétera. O sea, estos son problemas que debemos tener a la vista antes de abordar los dos temas que me parecen en relación con el tema de esta mesa, fundamentales, la inmigración y el terrorismo. Para la inmigración no es un fenómeno nuevo en el Mediterráneo. Sí, en el Mediterráneo. Siempre a lo largo de la historia son milenios de inmigración a través del Mediterráneo, que han hecho la historia, la riqueza, la unidad del Mediterráneo. Hoy el fenómeno cobra otras dimensiones y tenemos que analizarlas y ver cómo se pueden solucionar. Pero no podemos seguir viviendo, observando estas olas de inmigrantes, flujos de inmigrantes, sobre todo Marruecos y España, que están en el Estrecho, impotentes, porque ninguna solución hasta ahora parece definitiva para este problema. Marruecos, que recibe desde hace años flujos de inmigrantes subsaharianos, ha puesto en marcha una política voluntarista y humanista frente a la acogida de los inmigrantes, no todos los flujos del subsahara, sino por lo menos frente a la inmigración legal, con otras medidas para la inmigración legal. Y para ello hay una colaboración entre España y Marruecos que funciona bien en los límites de las posibilidades actuales. Entonces, en esta zona hay estos peligros y amenazas. El de la inmigración y el del terrorismo. El terrorismo es un problema agudo. Antes, los países en plan de seguridad pensaban en la seguridad en función de sus fronteras, en función de su territorio interior. Ahora, este fenómeno terrorista que puede atacar, que puede atacar a un país del norte y del sur, Marruecos, ha tenido dos atentados. Me dicen por qué los atentados no, Marruecos no ha tenido atentados. Hemos tenido un atentado en Casa Blanca y otro en Marrakes, en 2013 y 2014. Entonces, este fenómeno requiere una nueva estrategia, unos nuevos mecanismos a nivel internacional, bilateral e internacional. Y en la actualidad, y mi amigo Bernardino lo sabe muy bien y el señor presidente también, Marruecos y España han desarrollado una política, están desarrollando una política ejemplar para hacer frente a... Yo no hablaría del jihadismo con todo el respeto de los que utilizan esta palabra, porque en árabe el jihad es hacer un esfuerzo sobre sí mismo, no solo en la guerra. Cuando tiene uno en ejército frente, hacer un esfuerzo para vencerlo. Cuando tiene hambre, hacer un esfuerzo para no padecer demasiado el hambre. Cuando tiene una insuficiencia para afrontar un problema, hacer un jihad para vencer el problema o la insuficiencia que tiene uno. Y hablando de jihad, se valora demasiado a esta gente que no tiene nada que ver con el islam, que instrumentaliza el islam para fines políticos, adoptando la violencia como doctrina y para atraer precisamente la gente del mundo del sur, insatisfecha por la realidad actual. Entonces, Marruecos y España están desarrollando esta estrategia común, que está dando resultados, bueno, no totales, pero resultados en plan de seguridad, pero nos damos cuenta de que la solución militar no es suficiente. Y Marruecos ha puesto en marcha también para sí mismo y para la cooperación con los países europeos que lo soliciten, una reforma de una serie de, por ejemplo, del sistema educativo religioso, el sistema de formación de los imágenes, el sistema de las morsidades, de las mujeres predicadoras, consejeras religiosas. Está trabajando en el tema para sí mismo y ofrece, y lo hace con España, lo hace para la formación de imágenes, que hay imágenes aquí, que están en las mezquitas, formados en Marruecos. Pues el trabajo es difícil y no se trata de trabajar solo en el plano religioso, sino en el plano ideológico, educativo, explicar lo que es el islam, el islam como cultura, el islam como religión. Y Marruecos es uno de los países, el país que presenta una visión moderada del islam, basada en los textos fundamentales del islam, pero que desarrolla valores que se acercan a los valores, por ejemplo, de los países, colaboramos los países europeos. Y esto, los medios deben contribuir a dar a conocer esta cara del islam, dar a conocer lo que hacen Marruecos y España, y ayudarnos a destruir este mito falso de una confrontación total entre Occidente y Oriente. Y aquí en Córdoba, me gusta subrayarlo, que aquí en Córdoba se ha vivido un momento, en época del Andaluz, en que había esta convivencia entre religiones, entre culturas, y cada cultura podía desarrollarse sí conservando su propia identidad. Entonces, tenemos que trabajar no solo en lo militar de seguridad, sino también en otros sectores. Y Francia se incorpora un poco a lo que se está haciendo a este nivel, y espero que podamos avanzar en este sentido. Y bueno, no sé si me limito a esto y luego intervendré otra vez si es posible. Muchas gracias. Recordaba la señora Benani que la colaboración de España y Marruecos ha sido ejemplar. Recientemente, Francesca Mogherini, la representante de la Unión Europea, se refería al Mediterráneo como el espacio más inquietante en este momento en todo el planeta, el espacio más difícil, y un cambio de tendencia en Europa, de modo que se empieza a pensar que la solución a los problemas no tiene que hacerse en suelo europeo, sino que tiene que variar el paradigma y empezar a invertir en los países de origen, invertir en el Mediterráneo Sur, evidentemente, y en África de un modo singular, pero también en la paz de Oriente Medio, como antes decía el presidente Zapatero. Pero, curiosamente, en la Unión Europea se admite que la relación de España y Marruecos, que se cimentó muy especialmente durante la presidencia del señor Zapatero, es el modelo sobre el que trabajar, a partir del cual inspirarse. Y, sin embargo, Bernardino, después del atentado de Barcelona, hemos vuelto a ver esas miradas excesivamente simples, y una simplificación que a veces además reduce la compleja diversidad que tiene el Mediterráneo. ¿Es verdad que hay una sensación desalentadora? Tú has tenido como diplomático dos etapas, una o tres, conversaciones de paz en Oriente Medio, primavera árabe, que fue, me parece en general, bastante frustrante la sensación que quedó detrás del proceso, ignorando también algunas luces, pero las sombras prevalecieron en la percepción, y luego Libia, que es también, en fin, un lugar especialmente difícil, por utilizar un término diplomático. Pero, ¿cómo podemos salir de esa visión simplificadora y tener una visión más articulada y más compleja? Bueno, muchas gracias, en primer lugar, por la invitación, y permitirme volver a Córdoba, que siempre es un placer enorme, y poder compartir esta mesa con analistas que, como estamos viendo esta mañana, pueden conciliar, y no es algo que ocurra muy frecuentemente, el paso por la política y la calidad de ser analistas que pueden ver con profundidad y con el largo plazo las cuestiones tan complejas que estamos abordando. Bueno, se nos pide esta mañana que reflexionemos sobre cuáles son las nuevas preguntas y quizá, respondiendo a la pregunta también concreta que me hacías, Teo, en ese espacio del Mediterráneo, ¿qué más tenemos que hacer y qué tendremos que hacer entre todos para buscar soluciones? Y voy a proponerles un pequeño ejercicio, aprovechando que tenemos aquel mapa en el extremo izquierdo del panel para ustedes. Si miran el mapa de África, empezando por el cuerno de África que se ve a la derecha, todo ese espacio que recorre el desierto del Sáhara hasta el Atlántico, lo primero que les llamará la atención es que ese espacio es el doble en extensión que Europa Occidental y de norte a sur es una distancia superior a la que también tiene Europa Occidental de este a oeste. Es un espacio enorme. Ese espacio que llamamos el Sahel se caracteriza por una inestabilidad política muy grande, por una falta de recursos enorme, la mayoría de los países que se encuentran en el Sahel están en la lista de países más pobres del mundo. Y sobre todo, y esto es lo que quiero destacar en este momento, como consecuencia de esa situación tan enormemente compleja, es un espacio en el que operan cuatro de los grupos terroristas más sangrientos, más peligrosos que ha conocido el mundo. Tenemos la presencia de Al-Qaeda, que ha estado operando desde hace años con distintos nombres y distintas franquicias a partir del conflicto argelino. En los últimos años lo hemos visto como Al-Qaeda en el Magreb islámico y desde el conflicto de Mali directamente como Al-Qaeda. Daesh, que ha establecido una base muy fuerte con varios miles de hombres muy bien armados en Libia. Afortunadamente esa situación se ha podido reducir en gran medida, pero sigue operando en Libia. Boko Haram y Shabab, el grupo de Somalia. En todos estos países, empezando por Somalia, en el cuerno de África, Sudán, República Centroafricana, Chad, el norte de Congo, el norte de Nigeria, Mali, Níger, Mauritania, en todos estos países se produce la misma situación. Hablaba Asisa anteriormente del Mediterráneo como línea de fractura. Esa es la zona de fractura entre el norte de África árabe, el sur subsahariano, en un espacio, hablamos de fronteras líquidas, en un espacio donde no hay de nada. Un espacio que carece de agua, de alimentos, y donde la población va creciendo y tiene que luchar por los recursos, por tanto, para poder controlar los recursos por el poder político, y de ahí que esa zona conflictiva ofrezca un panorama tan complejo. ¿Qué es nuevo? Nos pregunta el moderador. Bueno, pues hay dos elementos. En primer lugar, el conflicto de Libia. Esa situación en el Sahel, de la que les hablaba, ha estado siempre encapsulada, porque la fachada norte de África, la fachada mediterránea de África, era una fachada de estados fuertes. Desgraciadamente, esa fuerza venía de regímenes dictatoriales políticamente muy reprochables, pero estados que han sido fuertes y que han permitido que esos problemas no pudieran transitar hacia el norte. Pero en este momento, Libia es esa U que vemos en el norte del mapa de África. Como ven ustedes, ese espacio de costa en el Mediterráneo, esa brecha abierta en el Mediterráneo, es el doble de la costa española. Es decir, si ven el espacio de costa española que va desde la frontera con Portugal en el sur a la frontera con Francia en el norte, y ven esa U abierta en el norte del mapa de África, verán que el espacio es el doble. En ese espacio, de más de 2.000 kilómetros de costa, no hay prácticamente ningún control. Es un país que vive sumido en el caos y eso es lo que es nuevo. Una enorme ventana de más de 2.000 kilómetros abierta de ese espacio de inestabilidad política, carencia de recursos, presencia de grupos terroristas, abierta hacia el norte. Ese es el primer elemento que quiero destacar. Segundo elemento, soluciones. ¿Qué se puede hacer? No hay soluciones fáciles. Somos un espacio de frontera y tenemos que hacernos a la idea de que este es un problema a largo plazo y que es un problema que nos va a llevar mucho tiempo en causar. Pero no podemos cruzarnos de brazos, no podemos resignarnos a sufrir sin hacer algo. Recuerdo perfectamente con el presidente Zapatero cuando nos enfrentamos al desafío de las olas de migración desde África Occidental a las Islas Canarias y él siempre nos decía a todos los que trabajamos con él comprendo que los problemas de esa región son muy complejos pero algo podremos hacer. Y efectivamente nos pusimos a trabajar y al cabo de dos años aquel problema enormemente complejo quedó encauzado. También aquí podemos hacer algo. En primer lugar tenemos que apostar porque se vayan encauzando los problemas que hay en el norte de África. Yo no veo la primavera árabe, que no quiero ver el vaso medio vacío, que es verdad que fue un proceso muy frustrante en muchos sentidos, pero ha quedado algo que históricamente tiene un valor muy, muy importante y es el primer país absolutamente, profundamente, seriamente democrático, libre en el mundo árabe que demuestra que todas estas tonterías que a veces escriben de la incompatibilidad entre el mundo árabe o el mundo musulmán y la democracia es el caso de Túnez demuestra que no tiene por qué ser así. También en Marruecos en estos años se han hecho reformas muy importantes desde el punto de vista político. Por tanto, menciono Túnez porque lo primero que tenemos que hacer es reforzar ese proceso y apoyar el que desde Túnez, desde países como Marruecos que están en procesos de reforma profundos, otros países de la región también los han hecho, apoyemos ese proceso, no caigamos en la desesperación, en decir, la primavera árabe ha fracasado, el invierno árabe, como decía aquí el año pasado, tenemos que pensar en esos ejemplos positivos y en segundo lugar concentrarnos en Libia, en ese espacio en el que también se pueden aportar soluciones. En el año y medio que yo estuve trabajando en Naciones Unidas dejamos un acuerdo político, un acuerdo que muy pronto, dentro de un mes va a cumplir los dos años que se habían dado de plazo como acuerdo provisional para encauzar el país, poder hacer elecciones. Desgraciadamente, los libios no han sido capaces de ponerse de acuerdo en nada más que aquel acuerdo que firmamos hace dos años, pero sigue estando ahí, lo siguen aceptando todos como un elemento de consenso y a mí me ha alegrado mucho ver hace muy pocos días en esta semana de Asamblea General de Naciones Unidas que todos los grandes actores han invocado el acuerdo como un elemento que hay que respetar, que hay que potenciar, que habrá que reformar y adaptar a las realidades actuales. Por tanto, hay elementos en Libia sobre los que se puede trabajar también es un elemento muy positivo y lo quiero destacar esta mañana. Los libios con el gobierno de unidad nacional han sido capaces de enfrentarse al desafío de Daesh que había más de 5.000 hombres muy armados que era un desafío para Europa de una enorme importancia. Eso ha sido destruido. Estados fuertes, Marruecos es en este momento el estado más fuerte del norte de África. Arcelia es un estado también fuerte pero se enfrenta a un proceso de sucesión política de Euteflika que abre no pocas nuevas preguntas como decíamos anteriormente y Egipto desgraciadamente está en una situación también ha perdido la oportunidad de optar por la reforma política. El régimen de Sisi es una dictadura a la que le encontramos muy pocas explicaciones absurdamente represiva, absurdamente dura. creo que Egipto podría ser un país mucho más abierto mucho más reformador como lo es Marruecos porque hoy día y Marruecos es un buen ejemplo la reforma política no tiene por qué enfrentarse a la posibilidad de asegurar de tener un sistema de seguridad garantista y eficaz por tanto ese segundo elemento en la búsqueda de soluciones me parece fundamental. Una última y brevísima reflexión también hablando o respondiendo a la pregunta de qué es nuevo. Libia introduce en la región en este momento algo que no existía hasta ahora. El canal de Suez era una frontera entre los problemas de Oriente Próximo y los problemas del Sahel y del Norte de África en los que no había demasiado tránsito entre unos y otros. La llegada de Daesh a Libia implica la importación al Norte de África de un grupo terrorista y de un problema esencialmente de Oriente Próximo. El Daesh es la expresión del fracaso de la invasión de Irak en 2003 de la alienación de la comunidad suní en Irak y en Siria y de su búsqueda de salidas entre otros elementos a través del Daesh. El Daesh buscaba una base que le acercara a Europa y el caos libio le ofreció esa oportunidad. Esa conexión de los problemas de Oriente Próximo en el Norte de África creo que también me ha parecido muy interesante la reflexión del presidente Zapatero sobre la cuestión israelo-árabe porque precisamente situaciones como esta nos demuestra que hay que tenerlas en cuenta pone en conexión por tanto terrorismo en el Sahel la inestabilidad y los problemas de terrorismo en Oriente Próximo y la presencia de grandes grupos de crimen organizado que están también presentes en Libia y en el Sahel todos ustedes conocen la industria del secuestro ha habido muchos españoles desgraciadamente que han sido secuestrados en el Sahel los tráficos de armas les dejo simplemente este dato Libia es el país del mundo con más armas 20 millones de armas lo cual quiere decir que cada habitante libio tiene a su alcance 5 o 6 armas y algunas de ellas especialmente peligrosas por tanto una situación muy compleja necesidad de estados fuertes necesidad de cooperación internacional y seamos positivos trabajemos porque podemos realmente encontrar con paciencia soluciones para todos estos problemas muchas gracias en el último congreso del bienestar un congreso de viajes pero una mesa sobre los últimos aventureros que puedan ser corresponsales de prensa y Gervasio Sánchez y Xavi el de Coa de La Vanguardia ofrecieron un retrato verdaderamente atroz de la situación en Libia de las mafias que operan y como en fin han alcanzado niveles absolutamente desconocidos en la región nunca pero uno de esos factores claves es el movimiento migratorio en la medida en que tuvo éxito digamos la política de control en Marruecos y en el lado atlántico y el desmoronamiento del estado libio se ha convertido o lo ha facilitado que se convierta en la gran puerta de esa presión migratoria de las mafias que operan dentro de esa presión migratoria y que operan en fin con niveles terribles de pérdida de cualquier escrupulo humano Antonio Garrigues a usted siempre le gusta ofrecer una visión global una visión no nacional no local no doméstica trasatlántica atlántica pero en todo caso global y sobre una cuestión que ha salido en todas las intervenciones esos movimientos migratorios no se puede entender seguramente nada de lo que está pasando sin entender los movimientos humanos estupendo alegrarme de estar aquí alegrarme de estar en este recuperado teatro hóngora recordar que hace 90 años en un homenaje a hóngora se forjó la generación del 27 en donde estuvieron Lorca Bunibel Dalí Alberti Alexandre una generación quizá tan importante como la del propio siglo de oro y eso provocó un poco el renacer de una España más culta una España mucho más inquietante en el sentido de ambiciones el propósito de estas reuniones últimamente se ha convertido en un lugar en donde no solamente nos aclaran las cuestiones sino que se incrementa el nivel de confusión y incrementar el nivel de confusión no es una cosa mala incrementar el nivel de confusión es aceptar que estamos en un mundo donde la complejidad y la incertidumbre nos va a dominar durante mucho tiempo y que por lo tanto caer en simplismos y en dogmatismos es un peligro y el peligro que estamos viviendo es que el temor a la complejidad el temor a la inseguridad el temor a la incertidumbre está generando el renacimiento de movimientos simplistas y los simplismos en una época como esta son profundamente peligrosos pero estamos rodeados de simplistas vengo dedicándome al tema migratorio en los 50 años fue el primer representante del alto comisionado de las Naciones Unidas para refugiados y desde entonces hasta ahora el tema de los refugiados no solamente se ha resuelto sino que sigue creciendo ahora hay muchos más refugiados que nunca y lo lógico es pensar que va a seguir habiendo más refugiados que nunca de hecho la historia de la humanidad es la historia de las migraciones la humanidad ha estado migrando permanentemente y seguirá migrando permanentemente es verdaderamente ridículo que un personaje como Donald Trump levante ahora la bandera ante inmigración cuando Estados Unidos no es otra cosa que un producto de la inmigración europea con motivo de las famosas ambrosas europeas llenaron Estados Unidos de europeos hubo países que perdieron hasta el 70% de su población que en este momento Donald Trump crea que el tema migratorio es un tema negativo para ese país me parece cómico pero lo cierto es que el tema migratorio está afectando a la vida política y a la vida sociológica y a la vida económica de una manera profunda en todo el mundo por descontado en Europa y lo hablaremos pero creo que hay que hablar globalmente porque en Europa tenemos que empezar a pensar que ya no somos el centro del mundo el Mediterráneo se llama Mediterráneo que quiere decir In Medium Terre porque creíamos que estábamos en mitad de la Tierra ya no estamos en mitad de la Tierra la agenda del Pacífico es más importante que la agenda del Mediterráneo la agenda Atlántica es más importante que la agenda del Mediterráneo porque el Mediterráneo sigue teniendo y encontrando una serie de misterios y una serie de dudas intelectuales tremendas no tiene duda el mismo tema del que habla ha hablado seguro María Blasco que me alegro que haya estado en este Congreso de la demografía y del suicidio demográfico es un tema importante es decir una Europa rica que está envejeciendo de una manera verdaderamente intolerable veas en mi caso y un sitio donde las mujeres han decidido que no van a tener hijos y además posiblemente con toda razón y lo van a seguir decidiendo durante mucho tiempo nos debería hacer pensar pero hemos llegado a un momento en que cuando no tenemos solución a un problema lo que hacemos es olvidarlo eso lo hemos olvidado sabemos que España ya es el país más viejo del mundo que va a ser el país más viejo del mundo y que un país viejo no es una cosa buena es una cosa muy mala es una cosa profundamente mala es un país que no tiene garra que no tiene fuerza que no tiene ambición que no tiene inquietudes que no tiene sentido del riesgo es un país viejo es un país malo no es un país bueno lo bueno sería que fuera un país joven ahora que el tema migratorio está afectando a todo el mundo no tiene duda yo no digo que Trump haya sido elegido única y exclusivamente por el tema migratorio pero que el tema migratorio ha influenciado la elección de Trump no tiene duda es el tema del muro de México es el tema de todo para los americanos es el tema de que no quieren que se fabrique en México el tema migratorio ha afectado a la elección de Trump otros factores también fundamentalmente el simplismo que la gente cree que es una broma pero la gente que ante esta complejidad responde con simplismos pues es así en Gran Bretaña el tema migratorio es el que ha tenido que ver con el Brexit es el que tiene que ver con el Brexit se piense lo que se piense Inglaterra lo que no tolera es el tema de Schengen y lo que no tolera es la libertad de migración en Gran Bretaña si eso se le quitara a Gran Bretaña Gran Bretaña no saldría de Europa bajo ningún concepto pero está afectando de una manera directa y absoluta en Alemania vamos a ver lo que pasa hoy es posible que gane Angela Merkel que es el único ejemplo ético que hemos tenido en Europa últimamente es una persona que ha aceptado en su país un millón trescientos mil inmigrantes y no le ha pasado nada eso es una verdadera maravilla es un ejemplo de modelo ético estamos hablando de un millón trescientos mil inmigrantes en Alemania en Francia se dice que ha sido el fracaso de Le Pen y el triunfo de Manuel Macron y todos estamos muy contentos con el triunfo de Manuel Macron pero Macron ha ganado de una manera un poco extraña y puede empezar a perder también de una manera muy rápida un partido que se había creado hace cuatro meses lo que no puede hacer no es ganar es que ha derrotado a todo el mundo político francés a todo a los socialistas a los lepenistas a los centristas a todo el mundo y ahora poco a poco volverá al tema y el tema del lepenismo inevitablemente en Italia el tema de la emigración está afectando a toda la vida política y en España ¿qué pasa? pues que en España no nos afecta porque tenemos pocos refugiados es que no tenemos refugiados si en España metiéramos 500.000 o 600.000 refugiados habría un problema y habrá un problema pero no tenemos refugiados segunda idea por mucho que la gente crea lo contrario el tema migratorio en Europa es un tema perfectamente soluble es un tema fácil de recomponer bastaría con que cada país renunciara a sus propios intereses nacionalistas y aceptara las cuotas de inmigración y aceptara la política migratoria si eso fuera así si cada país hiciera no digo la mitad de la Alemania la mitad de la mitad de la Alemania el tema migratorio sería un tema absolutamente normal y corriente y por otra parte lo que Europa no la Europa rica lo que no puede olvidar y lo que no puede negar es que hay un tipo de refugiados que tenemos que aceptar nos pongamos como nos pongamos si usted vive en Irak en estos momentos le pueden matar en cualquier momento de cualquier forma y sin la menor pregunta y si cualquiera de los que estamos aquí viviéramos en Irak cogeríamos a nuestros hijos y nos iríamos a cruzar el mar todos sin excepción todos sin excepción porque me van a matar porque me van a matar Europa no puede cegarse de esa manera tiene que ver también obviamente con el tema demográfico en un continente que se está vejentando a velocidades de vértigo una migración joven sería un factor de recuperación de vitalidad y recuperación de fuerza que por descontado esto también tiene el problema del terrorismo no tiene duda tiene que ver también con el tema del terrorismo pero es un factor mínimo comparado con el otro el tema del terrorismo es un tema que forma parte también de esos temas tan complejos y tan difíciles que nadie sabe cómo hacer con la población musulmana que hay en Europa como es lógico por cualquier porcentaje de personas que estén afectadas por el fanatismo pueden hacer cosas que son en gran medida incontrolables lo importante ahora es que nos demos cuenta de que en este tema migratorio nos estamos jugando parte de nuestro futuro y no solamente España se lo está jugando Estados Unidos se lo está jugando prácticamente todo el mundo se lo está jugando Japón se lo está jugando Australia países absolutamente anti-invigrantes que están generando problemas en este aspecto realmente muy serios y que España en este aspecto tiene que empezar a dar algún ejemplo alguien tiene que empezar a hablar de este tema migratorio con realidad Asís Abenami nos ha dado una lección y también luego notificada por Bernardino de que con países como Marruecos como Túnez Bernardino habla de Libia yo con Libia tengo todavía algunas dudas pero bien con Marruecos y Túnez podemos llegar y estamos llegando y hemos llegado a colaboraciones realmente maravillosas y eso realmente es estupendo y eso habría que conocerlo porque en España sigue habiendo un instinto natural en contra de esa frontera sur que hay en España termino con el tema del diálogo siempre repito que la gente acaba olvidando que la democracia es un sistema que permite convivir en desacuerdo no es un sistema que permita que estemos todos de acuerdo eso no sería democracia pero permite convivir en desacuerdo y para poder convivir en desacuerdo el único camino que uno conoce es el diálogo convivir en desacuerdo solamente se logra a través del diálogo no hay ninguna otra fórmula cualquiera pensemos en la que queramos obviamente no puede ser la fuerza obviamente no puede ser la sin razón tiene que ser únicamente el diálogo pero el propio diálogo y el expresidente Zapatero lo conoce bien tiene sus dificultades que nadie crea que por mencionar la palabra diálogo ha resuelto pero a todos los problemas es que el diálogo se ha hecho también puñeteramente difícil tremendamente difícil y tenemos que acostumbrarnos a que los diálogos van a ser muy difíciles aunque parezcan simples aunque parezcan obvios los diálogos están haciendo cada vez más simples cada vez más difíciles ¿por qué? porque se han producido cambios sociológicos que ni siquiera detectamos entre ellos la revolución tecnológica y la revolución científica que están poniendo en marcha formas de comunicación y formas de sentimiento y de pensamiento que no podíamos ni imaginar por lo tanto no basta con afirmar que hace falta diálogo lo que habrá que pensar es que ese diálogo es mucho más difícil de lo que pensamos y que habrá que hacer triple o cuádruple esfuerzo para que ese diálogo tenga sentido Bueno, como hemos consumido una parte importante del tiempo de la mesa en estas intervenciones yo quisiera que los cuatro habéis aportado una gran cantidad de ideas de batería, de reflexiones y de preguntas interesantes y que entre vosotros digamos os mantengáis el diálogo que ahora defendía Antonio Garrigues demostréis ese espíritu de diálogo pero en cualquier caso me gustaría añadir que en ese diálogo incluyamos algunas respuestas a las incertidumbres al desasosiego que puede provocar incluso en quien desea huir de visiones simplistas esquemáticas de marcos mentales muy reducidos el desasosiego que puede provocar ver que unos chicos de segunda o de tercera generación que viven en Europa que se han educado en la escuela europea que han salido adelante o están saliendo adelante de repente deciden cometer participar en un atentado las causas las claves no las obvias las más profundas que hay detrás de esto seguramente están en el desasosiego con el que muchos enfocan el problema me gustaría que lo incluyerais en vuestras reflexiones a partir de ahora sí creo que es bien interesante después de escuchar a Antonio creo que Antonio es evidente que el envejecimiento ya no es lo que era se atardece mucho afortunadamente creo que una de las cosas más apasionantes no sé si ha formado parte de las jornadas de este foro pero una de las cosas más apasionantes que tenemos ahí encima delante de nosotros gracias al progreso científico y tecnológico es la prolongación en fin se está hablando ya de una edad impresionante la prolongación de la vida María Blasco habla de 120 como mínimo bueno sí llegó a mencionar 140 estoy seguro que estoy seguro que incluso a mucha gente le parece poco pero bueno a mí a mí en concreto no pasa pero bueno con esto con esto qué quiero decir quiero quiero decir que en fin más allá de que cada tiempo y no 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 es no es menos cierto que este es un tiempo en el que existen graves problemas como el que estamos hablando aquí trágicos problemas pero la la corriente de avance del progreso es imparable es imparable ahora retrocesos frenos no es lineal pero el progreso científico y tecnológico garantiza una expectativa a la inmensa mayoría de hecho hoy es el momento de la historia de la humanidad con menos miseria extrema con menos pobreza quizás es uno de los momentos con menos violencia a pesar de lo que estamos tratando aquí porque la violencia históricamente y pensando en el terrorismo por ejemplo todo es un problema de evolución y de progreso el terrorismo ha desaparecido en Europa ha desaparecido en cuanto a grupos europeos digamos o con móviles políticos desde Europa desapareció con ETA y hubo un número importante de grupos terroristas digamos entre comillas locales la guerrilla la violencia o el terrorismo ha desaparecido en Latinoamérica recientemente gracias al acuerdo en Colombia de las FARC y ojo a partir de la revolución cubana la acción armada la acción violenta en Latinoamérica se extendió por todo el continente ahora ya casi lo hemos perdido de vista pero no solo fue Colombia el sitio más dramático recuerdo Colombia 50 años 500 mil 500 mil muertos 5 millones de desplazados Colombia se asemejaría a las cifras de las guerras que hemos estado comentando aquí afortunadamente Latinoamérica ya no tiene acción terrorista Europa no tiene sufre otro tipo de terrorismo es el terrorismo como hemos dicho aquí yihadista o como se le quiera denominar bien pongamos la perspectiva y veamos en efecto que puede explicar que unos jóvenes en principio con un horizonte vital laboral razonable educados en España decidan morir para matar o matar para morir ese dato ese hecho nos lleva a una primera conclusión en mi opinión frente al terrorismo frente a la violencia hay que protegerse obviamente hay que defenderse con la policía con la seguridad con la inteligencia con la cooperación internacional por supuesto pero no se ganará la causa de la no violencia y del fin del terrorismo sino es con una acción ideológica cultural de más largo alcance terrorismo es como la peste lo más indeseable como la peste eso no quiere decir que la peste no necesite ser conocida analizada en sus causas y en su desarrollo y ahí hay factores de todo índole pero hace como tres semanas quiero recordar me impactó un artículo de Javier Cercas en el país semanal creo que es uno de nuestros autores de ese grupo que podemos tener atesorados como intelectuales siempre se habla de que hay una decadencia del intelectual a mí lo que más me preocupa de los intelectuales es la tendencia al pesimismo que quizá va en el oficio pero Javier Cercas hacía el otro día un análisis precisamente comentando esto y diciendo ¿cómo puede ser? decía ¿se sentían integrados? pues venía a concluir que quizá no y teníamos que hacer sí venía a preguntarse Javier Cercas si se sentían integrados ¿por qué habían abrazado la causa de la violencia y del terrorismo y de la trascendentalidad? y España es un país ahora haré un breve comentario que creo que puede dar presentar una hoja de servicios bastante decente y digna de integración pero sin embargo es un fenómeno difícil y no nos engañemos no nos engañemos podemos mirar poder hacer una una visión muy polaito una visión pero el hecho de provenir de una cultura en su origen de una religión de un país con un desarrollo determinado es absolutamente condicionante ha sido condicionante para que sus jóvenes lamentablemente abrazarán algo tan brutal como es matar para morir y morir para matar sin expectativa y sin el ideal de la vida yo no conozco un ideal más importante del ser humano racional libre que el ideal de la vida de una vida digna para ti y para los demás entonces nosotros cuando decimos hablamos del fenómeno migratorio si Antonio España preguntaba bueno creo que España es uno de los países que ha acogido en menos tiempo a más inmigrantes prácticamente en 25 años casi 5 millones y con una respuesta de integración razonablemente positiva es verdad que la mitad prácticamente es integración latinoamericana inmigración latinoamericana que es más fácil pero para un país cerrado históricamente de emigrantes ese fenómeno se ha producido hay un millón de marroquís y se decía ahora los atentados son gente de origen marroquí bueno también el trágico 11 de marzo de 2004 había tunecinos había marroquís la relación de la sociedad española ha sido extraordinariamente extraordinaria no hemos visto prácticamente ningún atisbo de reacción anti-islam anti-musulmanes alguno ha habido alguno ha habido pero a diferencia de otros países aquí no ha emergido al amparo de la inmigración y del rechazo a otra cultura fuerzas políticas xenófobas o de extrema derecha esto es un gran activo de la sociedad española un gran activo si queremos hacer que la inmigración sea un factor positivo debemos hacer un proceso de cooperación Bernardino recordaba que nosotros en el 2006 en el gobierno tuvimos un grave problema de presión migratoria en las islas canarias en Ceuta y Melilla de todo el norte de África hicimos un plan África Bernardino hizo miles de kilómetros y cientos de horas recorriendo las principales capitales de los países del norte de África hicimos escuelas taller hicimos ayuda hicimos cooperación y hubo una relación gobernable gobernable de la presión migratoria africana a Europa que va a seguir y se va a intensificar porque es un continente joven África con mil millones de personas y con muchas necesidades y Europa ofrece es una un paraíso para la inmensa mayoría de esos jóvenes africanos yo recuerdo en una tienda de campaña en Canarias donde estaban inmigrantes que habían llegado en un cayuco a un joven senegalés esos ojos negros inmensos estaba ahí y me miró y me preguntó presidente ¿por qué? yo he estudiado derecho senegalés yo he estudiado derecho tengo un buen currículum ¿por qué no voy a tener una oportunidad en mi vida? y en mi país no la puedo tener y esto es así tenemos que tenerlo muy claro se podrá gobernar pero la presión migratoria es evidente y Europa no puede asumir el papel histórico de esa tendencia del rico decadente que es quizá uno de los peores papeles en un guión de una obra de teatro el rico decadente es de lo peor somos somos el continente del bienestar aún con las dificultades de la crisis y las consecuencias somos el continente del bienestar somos el continente que para esos jóvenes para tantos jóvenes representa un paraíso un paraíso de derechos de libertades y de prestaciones sociales entonces recuerdo una comida en el año 2006 Tony Blair primer ministro británico Sirac presidente de la república francesa y es roedal canciller alemán y yo comiendo en Francia hablando sobre la inmigración momentos difíciles y recuerdo a Jacques Sirac gran especialista y conocedor muy bien de África presidente francés en aquel momento de la república decir si no hacemos el desarrollo de África el norte de África nos invadirán nos invadirán y vendrán y nos harán así decía Sirac y añadió y a ti el primero Tony por Tony Blair que en aquel momento estaba en fin había bastante polémica entonces tengámoslo claro yo comparto y quiero subrayar la actitud de Merkel debo añadir algo que puede resultar interesante es muy curioso que cuando estábamos en plena crisis financiera todos veíamos a Merkel en fin sujetando mucho costando que ayudara que ayudara que ayudara políticamente yo era sujeto pasivo como bien sabéis políticamente ella hacía una explicación a mí me resultaba creíble dice si hago una política más expansiva más de ayuda a dedicar más marcos más marcos para ellos todavía el euro casi es el marco a a lo que es el conjunto de Europa aquí en Alemania surgirá un partido de extrema derecha con fuerza y es muy curioso es muy curioso lo que es la sociología de los países que no surgió con las ayudas a Grecia surgió con los refugiados es decir que hasta qué punto tiene más fuerza de contestación de reacción política lo que supone un proceso de inmigración y eso solo tiene una palabra y una respuesta que es cultura 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 y educación en la convivencia es decir no hay ninguna cultura superior a otra no hay ninguna historia superior a otra ninguna civilización hay momentos y momentos y la civilización árabe o musulmana tuvo un momento de esplendor hace cuatro o cinco siglos marcó en gran medida la historia de la humanidad Occidente lleva ahora un tiempo marcándolo lo que llamamos Occidente pero no nos lo creamos será coyuntural seguramente de aquí a medio siglo pues lo que podemos llamar la cultura asiática China seguramente que fue la primera potencia mundial hacia 1850 volverá a marcar entonces el etnocentrismo europeo es una carga que tenemos por supuesto que somos los el ámbito en donde mejor se vive pero no podemos tenemos que reaccionar ante esa decadencia del rico que nos puede llevar a un lugar muy muy preocupante y en el la política de inmigración es cooperación y es política europea debo decir que aquella respuesta del plan áfrica y de la cooperación con marruecos que ha sido esencial marruecos 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 para europa para españa si queremos poder gobernar la relación en el mediterráneo poder aportar más elementos de estabilidad marruecos 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 pero bernardino que fue protagonista de aquel plan áfrica ejecutor activo servidor público nos hemos llevado alguna satisfacción porque en el consejo europeo durante tres ocasiones ha sido citado ante las crisis de los inmigrantes y de los refugiados esa política de españa y marruecos y el norte de áfrica como un ejemplo que dio resultados en una crisis muy fuerte fíjese que me llevé que me llevé yo sorpresa que hasta hasta rajoy nos puso de ejemplo lo cual indica que todo cambia en la vida incluso partidos tan difíciles de cambiar como el PP pero es así y con esto termino fíjense en efecto lo decía muy bien es decir solo veremos una gobernación más razonable de la inmigración del asilo y de la crisis de los refugiados que por supuesto hay que dar una oportunidad a la gente de Irak de Siria en los dos últimos años ha habido en torno a 40.000 muertos por terrorismo en el mundo en torno a 40.000 casi la mitad son en Irak en Afganistán y en Libia lo cual es muy dramático para ver cuando ver las cifras lo que están sufriendo Afganistán Irak y Siria prácticamente la mitad de esos 40.000 tendremos más capacidad de gobernar la política de inmigración más capacidad obviamente de implementar planes de cooperación y ayuda al desarrollo a África que contendrá la inmigración y dará una esperanza si hacemos cada día más comunitaria la política de inmigración fíjese tanto se debate sobre la crisis de la Unión Europea pero hay una pregunta y una respuesta que es clara las políticas que se han comunitarizado son las que mejor resultado han dado el mercado común funciona muy razonablemente Schengen ha funcionado sin embargo las políticas donde todavía los estados las grandes políticas donde los estados se resisten a ceder sus competencias son las que más dificultades tienen esta es la lección y además tiene una coherencia evidente y es que hoy gobernar es gobernar más allá de tus fronteras si no tienes ese sitio no afrontas los problemas más importantes en la economía en los movimientos migratorios y no digamos en el cambio climático que es así que es la amenaza definitiva y por tanto si Europa que es verdad que en 50 años ha logrado un proyecto de unidad política impensable impensable porque hay que verlo lo que es el nacionalismo la fuerza casi es un exorcismo ¿no? la fuerza que tiene de 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 darnos seguridad en nuestra pretenencia en nuestra bandera en lo que creemos que es nuestra historia en donde nos sentimos seguros bueno pues en el momento en que Europa ha conseguido eso ha dado una respuesta espectacular sigue siendo la zona de más bienestar del mundo y hemos conseguido 60-70 años de paz en un continente donde desde el imperio romano hasta la Unión Europea hasta el nacimiento de la Unión Europea hubo guerras por tanto hagamos que Europa que sufre ahora como todo la política desde la crisis financiera la primavera árabe consecuencia de la crisis financiera los populismos renacientes consecuencia de la crisis financiera y económica en 2008 el Brexit consecuencia de la crisis financiera Trump el insólito Trump consecuencia de la crisis financiera y económica esto es una constante en la historia pero bueno afortunadamente como en otros aspectos los países que tienen sólidas democracias y nosotros estamos en ese club son capaces de soportar todas las turbulencias porque la democracia es un gran factor de estabilización de la convivencia lo vamos a ver y por tanto bueno en el momento en que esto logremos que poco a poco se recupere yo creo que lo más importante es avanzar en el proyecto europeo y desde luego no dudar de las convicciones porque lo más preocupante en épocas de turbulencias que casi todas las épocas tienen turbulencias es dudar de las convicciones gracias bueno yo yo les animaba a que dialogaran en todo caso dos comentarios les animo a que las intervenciones sean más breves para que puedan intervenir más sobre todo por el tiempo que hemos consumido dos comentarios presidente uno en efecto intentas transmitir una visión optimista del mundo actual la ausencia de guerras y ha saludo también al tema de que incluso la miseria extrema se ha reducido la miseria extrema se ha reducido muy poco la miseria básica sigue siendo igual pero sobre todo lo que está peor es la desigualdad la desigualdad sigue creciendo en todos los países de una manera acelerada en Estados Unidos es realmente increíble y para justificar la elección de Trump todo el mundo decía lo mismo que es que la gran mayoría la clase media americana en estos momentos gana menos de lo que ganaba hace 10 años la idea de votar a una persona como Hillary Clinton que estaba casada con Bill Clinton y que al mismo tiempo procedía de otra generación que eran los Bush y después antes de George Kennedy parecía como una especie de aburrimiento y le decía bueno pues no vote usted a Hillary Clinton porque está usted ganando menos que hace 10 años pero no vote a Trump que está loco y la respuesta era bendita locura que algo cambie porque cuando una persona está ganando menos lo que ganaba hace 10 años por lo tanto la miseria en efecto la miseria máxima la miseria absoluta se ha reducido muy poco pero se ha reducido pero la desigualdad es lo que está creciendo y ese es otro factor que añade a todo este tipo de temas en cuanto a la inmigración es cierto que España acogió una inmigración económica en el tema este hay que distinguir claramente entre la inmigración económica y el refugio político son dos temas radicalmente distintos España por ejemplo envió a Alemania cerca de 3 millones de españoles que fueron realmente un factor para la economía española maravillosa porque nos liberó realmente de una situación simplemente con los reenvíos que hacían de su salario cambió este país y en España en efecto hubo mucha inmigración económica como consecuencia de la crisis del ladrillo mejor dicho del crecimiento y de la burbuja inmobiliaria yo me refería a que en España no hay un problema todavía porque no estamos en términos de refugios políticos no hemos acogido prácticamente a nadie es decir la cuota que nos ofrecían era del orden de 17.000 18.000 y vamos me parece por los 800.000 es decir es ahí donde creo que se demuestra la voluntad de cooperación con el tema y es ahí donde se demuestra que Europa sigue teniendo el maldito drama de que antes de acordar alguna política comunitaria unida tienen que pasar como 50 años nos adoptamos como los líquenes es decir milígramo milígramo y eso es realmente un drama tremendo y en ese aspecto insisto otra vez que si Europa quisiera de verdad afrontar este tema con una política comunitaria unida el tema que estamos afrontando sería un tema perfectamente controlable que no generaría ninguna dispersión social ni ninguna conmoción social me parece conveniente hacer dos matices a lo que ha hecho antes en relación con la inmigración a España y los refugiados es decir no seré yo quien eche un capote aquí al gobierno del PP más que nada porque ya ustedes saben los que ellos me echaban a mí pero diré diré que la gran mayoría de los refugiados su objetivo es el centro de Europa esa es la realidad yo no veo yo veo a este país muy proclive a acoger refugiados igual que a acoger inmigrantes económicos es decir dejo el dato porque lo conozco dos las desigualdades y lo que representa la reducción de la pobreza en los últimos treinta años han sido más espectaculares que en los últimos quinientos años y por un fenómeno que todo el mundo va a entender que quizá nos pille lejos pero que forma parte esa clase media que en efecto ha visto estancada en Norteamérica su bienestar y su riqueza es la contraparte de los quinientos millones que son muchos más por cierto de chinos que han pasado a ser clase media y lo que estamos viviendo en el mundo es una redistribución de la riqueza entre Occidente y Asia Pacífico o si se quiere China básicamente y no solo China esto es lo que esto es lo que esto es lo que esto es lo que se está produciendo y por mucho que en fin que voten a Trump pues los empleos y los problemas de la clase media que hay sin duda alguna en Norteamérica que echan la culpa a la globalización y que echan la culpa a las fábricas de China no se van a solucionar al revés con políticas proteccionistas o sea esto es así hay un reequilibrio de la riqueza hasta hace 20 o 30 años Europa Occidental y Estados Unidos acumulaban el 50% casi del PIB en el mundo y eso ha cambiado drásticamente en los últimos 30 años con el desarrollo de Asia y en particular de China y la India y lo que era impensable es lo que pasaba hasta hace 30 o 40 años y lo más curioso es que eso pasa por el fenómeno de la globalización por la apertura de las fronteras porque China empieza a hacer comercio que es un fenómeno y una política teóricamente difundida desde Estados Unidos desigualdades internas sí claro sobre todo en una época de crisis pero los niveles de corrección de la pobreza que tenemos en estos momentos son como nunca de reducción de la pobreza sobre todo insisto por Asia en África y de todo es más desigual sin duda alguna y ahora tenemos que asumir una cosa que Occidente para volver a tener una fase y un ciclo de reducción de las desigualdades pues tiene que inventar construir y producir nuevas fuentes de crecimiento nuevas fuentes de crecimiento que podrán venir como casi siempre del talento de la ciencia que aún no están identificadas porque Internet ha dado de sí lo que ha dado de sí pero las tendencias globales son las que son creo que como es natural todavía la gran lucha en un planeta que está en más de 7.000 millones de personas y que claro cuando estamos hablando de reducir la pobreza extrema pues estamos hablando de un crecimiento de la población muy grande que estamos ahí pero sin duda alguna no es un tópico no es porque Trump lo desprecie yo lo afirme y algunos lo afirmemos el gran reto va a ser para todo ya la lucha contra el cambio climático lo apuntaba Bernardino y con esto termino el 80% el 80% de las guerras de los conflictos de la violencia que se produce en el mundo se produce en tierras en proceso o desertificadas el 80% de la violencia de los conflictos y de las guerras esto es un dato demoledor que nos hace poner muy muy la mirada en todo a lo que representa el cambio climático el nuevo modelo energético esas son las esas son las causas más profundas de las desigualdades de la pobreza de la miseria y de que mucha gente caiga en la violencia como respuesta gracias si bueno después de esas intervenciones difícil añadir mucho pero lo que deduzco de todo este debate es que estamos en el mismo campo no tenemos más remedio que colaborar colaborar norte y sur colaboración solidaridad y marruecos con España les corresponde mucho en eso para África pueden ser un puente entre Europa y el continente subsahariano para la lucha contra el terrorismo también están cooperando y tienen que cooperar más en el mundo de hoy incluso en los países más pobres con televisión con los satélites saben lo que pasa en el mundo cómo se vive en Europa las libertades que hay en Europa la vida más fácil que se tiene en Europa entonces las situaciones difíciles en los países del sur no pueden subsistir y las poblaciones del sur no tienen más remedio que intentar invadir el norte que les ofrezca posibilidades mejores entonces es una realidad triste y debemos trabajar en función de eso y el presidente ha dicho ha subrayado también el hecho de que hay que trabajar sobre las ideologías hay que trabajar sobre la cultura la educación y los medios de comunicación para ver el terrorismo por ejemplo dominan la web de una forma increíble y no podemos hasta ahora no hemos podido competir con ellos en este terreno actualmente en el mundo del islam hay lo que se llama los nuevos pensadores del islam Meddeb el tunecino que falleció hace poco y decía el terrorismo hoy es la enfermedad del islam Fidelin Ansari dice que el islam no es contrario a la laicidad y a la modernidad y a los derechos humanos y se está comprobando en Marruecos entonces debemos seguir trabajando en este sentido dar a conocer estos estudios y sobre todo no desanimarnos porque las tragedias repetidas de los inmigrantes y las víctimas del terrorismo desaniman a veces nos conmueven nos irritan nos ponen una cólera enorme y algunos aquí en España han escrito que vencerán que avanzarán que no podremos nada no, no debemos desanimarnos ni en el norte ni en el sur tenemos que trabajar quedar unidos y trabajar mano en la mano y venceremos porque si no desaparecemos es terrible pero tenemos que seguir trabajando la mano en la mano triunfaremos y avanzaremos unidos y fuertes en el camino de la seguridad de la no violencia de la paz y la paz no debe aparecer como una utopía la paz es el camino como lo reiteró tantas veces Madman Gandhi nada más gracias nos sugería si saben que se está trabajando allí se está transformando están cambiando cosas y desde aquí muchas veces tenemos la percepción o se tiene la percepción de que allí no se hace nada por cambiar las cosas es una visión evidentemente tecnocentrista occidental europea cuánto está cambiando aquello sería bueno que Bernardino que conoce bien este tema hablara de qué importancia le das todo el factor religioso en todo este tema es decir es un factor decisivo es un factor artificial es un factor pero el tema religioso yo creo que hemos hablado un poco de él y yo creo que en todo lo que estamos hablando el factor religioso es decisivo bueno en primer lugar por mantener lo que se ha dicho de que dialoguemos entre nosotros quería hacer un par de breves comentarios sobre temas a los que habéis aludido en primer lugar decía el presidente reforzar el proyecto europeo no puedo estar más de acuerdo contigo aunque yo creo que nuestra reflexión también hay elementos hay preguntas nuevas hay novedades en la unión europea que son muy recientes son consecuencia de la crisis como tú decías y que quizá no conocimos en la época en que estuvimos en tareas de gobierno pero hay un desplazamiento del centro de gravedad europeo hacia Alemania y eso yo creo que tiene algunas consecuencias que nosotros desde España tenemos que integrar y sobre las que tenemos que trabajar y la primera tú lo señalabas en tu intervención es un cierto alejamiento del Mediterráneo y esa es más evidente pero hay una segunda que también me preocupa mucho que es que se están produciendo estamos viendo gobiernos en países del este de Europa en concreto en Hungría y en Polonia que son absolutamente anti-europeos es decir si Europa si se puede hablar de unas señas de identidad europeas de una tradición liberal abierta cosmopolita integradora solidaria todo eso no existe en esos gobiernos y yo creo que en cierto modo también en la época en la que en Austria se produjo un gobierno cercano al fascismo reaccionamos con una dureza con una contundencia que hoy día no estamos viendo con Hungría y con Polonia y a mí me parece eso una consecuencia del desplazamiento del centro de gravedad hacia Alemania segundo respecto a lo que decía Antonio Garrigues con el que también estoy absolutamente de acuerdo hay un elemento que quiero subrayar aquí que también forma parte de nuestra experiencia en esa época de los años 2006 2007 muchas de las personas que nos escuchan pueden pensar que cuando hablamos de políticas para poder encauzar y ordenar este fenómeno de la de la inmigración yo quiero siempre destacar la misma idea el problema son las mafias de inmigración y lo que nosotros yo creo que pudimos hacer muy bien en aquellos años afortunadamente años de bonanza económica en las que esto fue posible fue al mismo tiempo hacer una regularización de inmigrantes que mostró que éramos un gobierno abierto que no éramos un gobierno con políticas anti-inmigración y cuando trabajamos en el fenómeno de la inmigración desde África Occidental a Canarias en 2006 2007 dejar muy claro que el enemigo son esas mafias que trafican con seres humanos y que están llevando a la muerte hoy como entonces en el mar a miles de jóvenes africanos este es el elemento este es el peligro y eso es algo sobre lo que tenemos que siempre insistir porque no es la criminalización del emigrante es la criminalización de esas mafias que trafican con personas y por último para contestar a la pregunta que hacía Teo sobre estos fenómenos de radicalización estos jóvenes que se radicalizaron en Cataluña y que hemos visto en otros muchos sitios mi única reflexión aquí es no podemos categorizar a esos jóvenes que se radicalizan en Europa puestos a categorizar tenemos aquí a una marroquí mujer culta formada de nuestra generación conoce perfectamente España puede sentarse aquí entre nosotros y hablar en un perfecto español analizando con profundidad puestos a categorizar podríamos decir bueno pues este es un Marruecos tampoco es así es decir es una sociedad diversa plural abierta pero estos jóvenes no representan a la mayoría de los emigrantes que tenemos en España o en Europa representan a esos jóvenes adolescentes todos ustedes sin duda tienen experiencia directa o indirecta con adolescentes y saben la tentación cuántos jóvenes en este momento no se sienten atraídos por las drogas por el alcohol hay una tendencia normal en muchos de ellos será algo que no dejará consecuencias y en una pequeña minoría será una tendencia autodestructiva bueno pues eso mismo que se da entre todos nosotros con la atracción a ese lado oscuro se da también en una minoría de jóvenes radicalizados y el problema es que las políticas contra la radicalización es lo más difícil que puede afrontar un gobierno yo siempre hablo de un trío de grandes políticas que puede hacer un gobierno las primeras son las de seguridad esas son muy obvias son muy visibles policía jueces cooperación judicial y con Marruecos es también un ejemplo inteligencia esas son fáciles de explicar las segundas son las políticas de cooperación cooperación internacional cooperación al desarrollo también son relativamente fáciles de explicar las terceras la lucha contra la radicalización es una labor muy difícil y por dos motivos en primer lugar porque cuando la población está preocupada si se habla de este tipo de políticas piensan que es que no el gobierno no es consciente de lo que está pasando en la época en que estábamos en el gobierno España era el país que más terroristas y más jóvenes radicalizados detenían pero si hablábamos el presidente de una política anti radicalización como era la alianza de civilizaciones la gente decía es que ustedes están en otra cosa no es que hay que hacerlas todas a pesar de que haya una incomprensión en la sociedad por este tipo de políticas hay que hacerlas y la segunda el segundo motivo por el que son tan difíciles es porque es muy difícil saber cuando una política de lucha contra la radicalización está siendo eficaz imaginen ustedes estamos hablando decía Asís a la red el dominio de la red estos movimientos radicalizados por ejemplo cuando se produjo el atentado de Niza recuerdan ustedes el camión que en el paseo marítimo de Niza un atentado muy parecido al de Barcelona esa noche se abrieron 4.000 páginas web desde las que difundir el atentado y hablar sobre él desde estos grupos radicalizados imaginen nuestra capacidad de reacción como gobiernos a una maquinaria tan brutal y tan elaborada Daesh y Al Qaeda se han hecho auténticos especialistas ellos están llegando a una insisto minoritaria minoría de jóvenes que están dispuestos a dejarse llevar por estos mensajes y nosotros tenemos una dificultad enorme cuando hacemos políticas de lucha contra la radicalización nos cuesta mucho trabajo saber si están funcionando si operamos en la red lanzamos mensajes de tolerancia explicamos decía preguntaba Antonio qué importancia tiene la religión que la religión no es el problema que el islam no es el problema lo sabemos muy bien una ciudad como Córdoba lo sabe muy bien por razones históricas pero cómo averiguar si esas políticas que hacemos están siendo eficaces cómo saber que los jóvenes nos están radicalizando yo este es un desafío que le he planteado a varias organizaciones internacionales que están trabajando en la lucha contra la radicalización necesitamos desarrollar herramientas que nos permitan comprobar si nuestras políticas están siendo eficaces y esto es muy muy difícil ya ahora tenemos varios grupos en el mundo y aquí en España también haciendo propuestas interesantes pero sigue siendo un desafío enorme no obstante los gobiernos y ahora hablo desde el punto de vista de la experiencia del gobierno tenemos que armarnos de paciencia seguir explicando la política como decía Rocard es repetir y repetir e insistir como estamos haciendo esta mañana con todos ustedes en que esas políticas son necesarias y casi diría imprescindibles gracias bueno me parece que hemos consumido más tiempo incluso del que nos habíamos comprometido con nuestros ponentes para poner fin a la sesión pero yo creo que tal y como es norma en el congreso el diálogo no solamente debe ser entre los ponentes sino también con ustedes nos van a permitir que limitemos las preguntas a dos o tres porque tienen que ser muy puntuales y yo les pediría algo si me lo permiten que traten sobre la cuestión que nos ha traído hoy aquí que abordemos ahora bien ahora bien mientras parece que llega la zafata con el micrófono yo como periodista no puedo dejar pasar la oportunidad de preguntar por Cataluña si me lo permite el presidente Zapatero pero también al resto de ponentes yo quisiera preguntarles lo que está sucediendo allí evidentemente más allá de un problema local también nos habla de un fenómeno que trasciende las fronteras y que nos lleva y usted lo decía antes a algunos de los problemas del siglo XX que se están reproduciendo de repente en el siglo XXI ¿qué sensación tiene en este punto en esta recta final antes del 1 de octubre qué sensación tiene con qué estado de ánimo ya no sólo con qué análisis se ve lo que está sucediendo en Cataluña somos conscientes de que es una situación seria pero soy un convencido de la fortaleza de la democracia de la capacidad de la democracia para administrar hasta las situaciones más difíciles hay algunos hechos que son incontestables una democracia no ha conocido ninguna democracia ha conocido una segregación territorial ninguna democracia ni lo ha conocido ni lo ha permitido precisamente porque es un sistema democrático con vocación de convivencia e integración no veo ningún hecho democrático en no respetar la legalidad ninguno ninguna cultura democrática y por tanto la invocación de las independentistas o del gobierno de Cataluña a la democracia cuando no se ha respetado con la ley del referéndum ni con la ley de la transición fundamentos democráticos carece de credibilidad pero más allá de la legalidad es importante que hagamos una reflexión política de fondo es decir el independentismo podría tener un fundamento conforme a la doctrina clásica en dos supuestos insisto más allá de la legalidad uno que estuviéramos hablando de una colectividad de un pueblo que estuviera no reconocido en su expresión en su lengua en sus derechos situación que no es el caso para nada en absoluto hay un reconocimiento constitucional estatutario en todas las leyes de lo que significa la expresión de la identidad de Cataluña de lo catalán de su historia de su lengua por supuesto hasta ser la lengua ordinaria la lengua vehicular en esa comunidad lo cual en fin para cualquier entre comillas minoría por utilizar la concepción tradicional es absolutamente llamativo de que bajo ningún concepto se produce un no reconocimiento segunda hipótesis que me cabe plantear de que pudiera tener un fundamento la independencia esa segunda hipótesis sería si quisieran o que hubiera una mayoría amplia tener un proyecto de convivencia política radicalmente distinto al que supone la España democrática la Europa democrática en la que estamos me resulta que quieren dicen el euro como moneda la que tienen estar en Europa como están entre otras cosas porque pertenecen al Estado español y luego añaden que no que ellos si serían solidarios si salieran en esa hipótesis absolutamente impensable y entraran en Europa lo cual me resulta todavía más incomprensible ¿por qué? porque uno de los argumentos que sustentan los independentistas hoy es que aportan mucho dinero a España vamos a decirlo así claramente pero si quisieran ser europeos y Europa les dejara entrar aportarían más dinero a Europa lo cual me lleva a la conclusión de que se convierte esto en un auténtico enigma que están dispuestos a ser solidarios con Europa más que con el conjunto de la convivencia en la que estamos para que luego esa solidaridad europea llegara a España también es decir ¿quieren acaso una convivencia? yo entendería decir bueno no es que no queremos ser europeos no queremos tener el euro queremos ser un Estado confesional en vez del Estado aconfesional no nos gustan las leyes de derechos civiles queremos otro modelo de convivencia pero resulta que uno coge la ley de transitoriedad y dice no queremos que Cataluña sea un Estado social y democrático de derecho que es lo que dice la Constitución Española de lo que es Europa el mismo orden de convivencia los mismos valores de derechos y libertades entonces ¿qué es la alternativa? ¿cuál es la razón? ¿el fundamento? si no están no reconocidos y si no quieren un nuevo modelo de convivencia ciertamente el fundamento es de interés político partidista motivado por elementos emocionales pero el orden de convivencia de los países las instituciones se hace por elementos racionales y la racionalidad está expresada de una manera muy culta en esta democracia de la convivencia en esta democracia de la división de poderes en todos los órdenes el poder es el gobierno catalán otro el poder del Estado hay un contrapeso y un ejercicio de libertades una vez más este será un debate que se debe producir en el terreno de las ideas de la razón de la cultura de la educación y no de las pasiones y no del intento de pensar que el otro como piensa de una manera distinta ya no puedo convivir bueno la grandeza de la política porque en el todo o en el nada no hay política la política es la refutación del todo o nada nació para eso porque si no es la barbarie cada uno lo que nosotros tenemos que decir la política es es el acuerdo porque no hay acuerdo no hay convivencia sin acuerdo y romper un acuerdo de convivencia es muy serio muy grave lo habíamos logrado por primera vez en la historia de España de una manera sostenida con la constitución de 78 reformable mejorable pero logrado y eso lo logran pocos países o sea hagamos una mirada al mundo y con esta termino la reflexión para que lo hagan también los independentistas con un poco de sosiego y de calma sobre todo de cómo se sienten porque la van a necesitar la van a necesitar la democracia es más fuerte y desde luego los valores democráticos que han impregnado el régimen del 78 como le llaman son mucho más fuertes intelectualmente moralmente que los que defiende algunos de los líderes de la CUP que he escuchado y por tanto hagamos la reflexión si hacemos una mirada a ese mundo desigual que nos gustaría que fuera menos desigual 190 países aproximadamente nosotros estamos en el club de los países donde más libertades hay más derechos democráticos más instituciones sirven el interés general más derechos sociales más derechos a la educación a la salud en fin es un grupo de países que es Europa no y en fin aquí ya se ha hablado Europa del Este como un problema sabemos Centro Europa Canadá Australia Nueva Zelanda una parte de Estados Unidos porque Estados Unidos es muchos Estados Unidos y punto y punto o sea esto es este es el nivel de desarrollo y de progreso por supuesto mejorable pero dentro de ese panorama ahí estamos y creo por tanto que el Estado el Estado democrático la democracia española va a superar esta prueba y seguramente a partir de ahí podamos hacer se habrá un diálogo yo creo que hay que hacer un debate intelectual en estos términos con los independentistas para ver si lo sostienen ese debate creo que no no va a ser fácil que lo sostenga sobre todo insisto cuando las dos condiciones más claras autogobierno no reconocimiento en ningún Estado democrático que yo conozca hay un reconocimiento y un autogobierno como el que tienen algunas comunidades en el nuestro país y acabemos con el mito de las bondades de un referendo para dividir fíjense ha habido una Escocia pactado legal ¿ha resuelto el problema? no ganó la permanencia de Escocia pero los que quieren la salida de Escocia ya piden otro el otro supuesto que podemos reflexionar que es Quebec Canadá ha habido un referéndum ya les digo yo que no van a hacer más y creo que en Escocia tampoco porque la solución casi nunca es en política para la convivencia sí o no blanco o negro cuando la solución tiene que ser esa tajante pues normalmente no es solución la solución siempre es un compromiso y como hemos visto para la convivencia para la convivencia cuando son las elecciones elegimos entre pluralidad de opciones casi nunca ninguna la que gana tiene que contar algo con las que no ganan pero decir aquí me he impuesto una parte del sentimiento de un país sobre otro o de una comunidad no funciona espero que no lo hagamos nunca en esto tengo una convicción absoluta porque si vivimos juntos y hemos vivido juntos épocas malas ahora algo mejor si vivimos juntos decidimos juntos en el momento en que perdamos este gran principio pues solo será un camino de ruptura y de negación de grandes principios democráticos porque para mi un gran principio democrático es el querer vivir juntos el querer vivir juntos es un buen principio democrático también moral es un buen principio democrático sobre todo cuando sobre todo cuando la historia nos enseña que al final la definición de un país de un demos responde al azar a múltiples variantes pero todos somos fruto de grandes influencias recomiendo la lectura de un libro de Carlos Fuentes ese gran escritor mexicano El espejo enterrado donde analiza el ser español es el ser español pero si España es la mezcla de una gran de grandes culturas cultura celta íbera musulmana gitana bueno pues hagamos de esa de esa convivencia de entidades un ser un ser de España de la España democrática y hagamos del valor democrático de querer vivir juntos un valor democrático y moral muchas gracias bueno me me tienen que disculpar los propios ponentes se me habían dicho que le interesaba la parte de diálogo con el público pero la organización me informa que hemos consumido los tiempos para la organización de viajes desplazamientos etcétera lamento de verdad lamento ser yo quien les comunique que no hay margen para el diálogo con el público pero confío en que el diálogo de escuchar el diálogo entre ellos y de escucharles haya sido tan interesante como yo creo que en efecto lo ha sido nos llevamos algunas respuestas pero fundamentalmente nos llevamos muy buenas preguntas que seguiremos respondiendo en la cuarta edición en el próximo congreso de la sabiduría y el bienestar del desorden del mundo en Córdoba donde les esperamos el año próximo muchas gracias gracias